Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial del radicalismo Marcelo González, que ya lo tenemos en línea. Marcelo, Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. No, por favor Andrés, muy buenas tardes para vos y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, quería hablar con vos justamente porque hace algunos meses hicimos una nota en la que vos nos decías, espero que no estén queriendo vaciar el IAPOS. Y estos días, más allá de que, bueno, hoy lo informativo está un poco en segundo plano por lo que pasa con el Mundial y demás. Es grave, ¿no? Muchos medicamentos que se cortan, que se dice que ya no tiene cobertura, paro de anestesistas, un montón de prestadores que dicen, bueno, IAPOS no está pagando lo que debería. ¿Qué es lo que está pasando, Marcelo? Bueno, a ver, también uno tiene que ser sincero que IAPOS como ente autártico provincial siempre venía con un desfasaje en lo que tiene que ver con los nomencladores nacionales. Lo que pasa es que esto, en los últimos dos años y medio de una inflación muy alta y que no se han sentado las partes a negociar, se asentuó porque hasta el momento la ventaja que tenía IAPOS era que era de las pocas obras sociales que te pagaba casi mes a mes. Entonces, el proveedor decía, bueno, compenso la diferencia con que cobro todos los meses. Ahora, encima que se están produciendo atrasos en los pagos, está muy desfasado, muy desfasado en todo lo que tiene que ver con las prestaciones, tanto profesionales, anestesistas, lo de discapacidad ni hablar es un tema, no es aparte, pero es un tema de mucha seriedad lo que está pasando también. Si bien hoy uno escuchaba que firmaron un acuerdo de un mes corto, diríamos, porque es hasta el 31 de diciembre, Andrés, y hoy ya estamos a 6 de diciembre, el convenio no se firmó todavía hoy, hasta hace un ratito, que yo había averiguado, no se había firmado, tenés feriados jueves y viernes, y digamos, hay gente que se tiene que operar, que tiene que hacerse estudios de complejidad. Bueno, indudablemente que creo que esto de un mes o de 20 días que va a durar esta tregua, me da la impresión que no es suficiente, porque medianamente la obra provincial, como yo te venía diciendo, venía con algunas cuestiones que no eran del todo, pero los prestadores podían soportar la cosa. Hoy es inviable para todo aquel que la tiene que utilizar, sea prestador o sea beneficiario. Claro, acá el tema, Marcelo, es que el afiliado no puede esperar, el afiliado no puede esperar a que le curan o no un medicamento que sale una barbaridad de plata, o no puede esperar a, si tiene una intervención quirúrgica, que Viapos arregle con el anestesista. No se puede esperar en la cuestión, en lo que tiene que ver con la salud. Mirá, yo he tenido que tomar algunas intervenciones, y no es ir contra nadie, pero sí a favor de la gente. Cuando hay cuestiones serias, hay que enseguida, lamentablemente, meter recursos de amparo, que están funcionando muy bien, hay muchos jueces que están dando la razón, sobre todo, a ver, no estamos hablando, Andrés, de un estado gripal, por así decirte, que no es menor, no es menor para el que lo tiene, pero personas con discapacidad, personas que necesitan un tratamiento de larga duración, oncológicos, yo a todos esos les vengo diciendo, y te puedo asegurar que les viene dando resultados. No sería lo lógico, porque el paciente encima que tiene, su complejidad familiar, personal, tener que ocuparse de poner un abogado en la justicia, pero la justicia, te diría que en la gran mayoría de los casos, está actuando bien, cuando ven que en verdad hay una necesidad como esta, pero no puede dependerse de esta cuestión, o de que la gente que lo necesita con urgencia, como vos bien lo decías, tenga que llegar a este extremo, de llegar a la justicia, para que puedan autorizarle el tratamiento, ¿no? Hablaste del nomenclador nacional, y de ajustar a IAPOS a eso, y hay un proyecto, creo que de Palo Oliver, de hace algunos meses, bueno, ahora ya estamos en sesiones extraordinarias, digamos, si el gobernador no lo pone en el temario, no se puede tratar. Tal cual, tal cual, hay un proyecto, que ya lo estuvimos viendo en la Comisión de Salud, como vos bien decís, no creo que sea este un tema de extraordinarias, por lo que se escuchó, los temas que vendrían, para trabajar no sería precisamente este, y te digo más, Andrés, hay cuestiones que IAPO la podría hacer sin la ley, hay normativas internas que si quisiera mejorarlas, la podría hacer hasta que salga esta ley, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? El dinero está para poder acercarse, por lo menos, a que no haya conflicto, pero bueno, es una voluntad que tiene que partir desde el Estado Provincial, porque en definitiva, es un ente que depende directamente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Claro, ahora me voy a hacer cargo de esta opinión personal, que voy a emitir ahora, porque uno ve que IAPO se está funcionando peor que PAMI, por ejemplo, PAMI que históricamente ha sido, y los jubilados y las jubiladas han sufrido, y siguen sufriendo, pero hoy IAPO se está funcionando peor que PAMI, yo tengo el temor, diputado, de que se esté haciendo caja con la salud, digo, no sé si hay alguna prueba fehaciente de lo que estoy diciendo, o si usted nos puede comentar algo al respecto, pero es el temor que tengo. Bueno, lo que vos dijiste en la nota al principio, yo lo dije hace, no recuerdo cuántos meses atrás, que yo estaba viendo, no porque sea alguien que la sepa toda, ni porque tenga, pero uno está notando que se estaba produciendo en la sociedad un hartazgo del IAPO, para que la gente se enfurezca, que se produzca un vaciamiento, son conocidos del acercamiento del gobierno provincial con el grupo TITA, de la ciudad de Rafaela, incluso sé que han tenido enfrentamiento con otros grupos empresarios importantes que han apostado a la salud, también privada, y se ha querido manejar directamente con este grupo empresario, y bueno, a ver, si el gobierno no me da ninguna señal contraria, yo voy a seguir pensando lo mismo, que se está queriendo hacer caja, primero, y también se está queriendo hacer un vaciamiento, que no le está resultando fácil, porque la gente no quiere que la obra social la agarre un privado, quiere que siga siendo del gobierno provincial, que como te decía, venía también con algunas cuestiones en cuanto a que no era igual que el nomenclador nacional, pero funcionaba, y se llegaban a acuerdos rápidamente de funcionamiento, hoy un dinero encaja, no podemos solucionar el problema de la salud, que lamentablemente, como está golpeando fuerte, también está golpeando fuerte al privado, cada vez hay menos clínicas, cada vez hay que ir más a lo público, y si encima, no cubrimos lo público con cargos, no cubrimos el IAPOS con los medicamentos, y con la atención básica, no es el camino aconsejable. Marcelo, bueno, para ir finalizando, y ya que estamos en el último mes del año, alguna suerte de balance de lo que fue este año legislativo, y también por parte del Ejecutivo Provincial, y qué expectativas de cara al año que viene. Mira, lo único que vi positivo en el acercamiento con el gobierno provincial, fue la visita del ministro Agosto para el tema presupuestario, porque logró una persona con diálogo, y con aceptar cuestiones que le planteamos, que tenían que ver con mejores aportes para municipios y comunas, principalmente, logramos zanjar esas brechas que había, y hoy hay ley tributaria, y hay ley presupuestaria. Ahora, vos me preguntás, en el resto de las áreas, hemos tenido infinidad de charlas, como la hemos tenido con educación, que es un desastre, y como en otras áreas, que también venimos con una propuesta, tratamos de avanzar, lamentablemente, nos quedamos cortos. A mí en particular, como diputado provincial, si vos me pedís un análisis en lo particular, no estoy conforme, porque indudablemente, que nosotros nos debemos a la gente, y si no solucionamos los problemas desde la política, ¿qué podemos pedirle al ciudadano, como lo que estábamos hablando, con la salud, con la educación, con la economía, con un montón de factores, que lamentablemente, si primaría el diálogo, creo que podrían solucionarse, y llegar a buen puerto, que espero el gobernador, él no puede ser reelecto, tome conciencia de eso, y en el 2023, haya un acercamiento legislativo, que permita, y los beneficiarios sean los santafesinos, y no las arcas del gobierno provincial. Marcelo González, le agradecemos por su tiempo, es muy amable. No, gracias a vos Andrés, un abrazo. Gracias.